Mi proyecto estuvo fundamentado en un estudio sobre las neurociencias. Básicamente se trató de formar diferentes segmentos de trabajo. Cada uno de ellos estaba enfocado en realizar actividades para desarrollar lo que es la resolución de problemas de suma y resta con números del 1 al 100. Egresada de la normal rural Justo Sierra y con maestría en pedagogía, la profesora Marcela Buena Mojica ideó su proyecto Sumo y Resto en mi contexto, ante el alto grado de inasistencia en invierno, al registrarse a temperaturas bajo cero, generando situaciones extraordinarias y divertidas que animan la asistencia del alumnado. En cada segmento se desarrolló un tipo de juego. Algunos de ellos fueron actividades interactivas, un tuit, una tiendita, un restaurante, un lotería de sumas y restas. Sobre los objetivos de la convocatoria Comparte tu experiencia, se dijo convencida que cualquier rezago en los aprendizajes puede regularizarse y que la deserción escolar puede abatirse con una buena planeación e involucrando a toda la comunidad educativa. Formuló un llamado al magisterio. Que tomemos conciencia acerca de la gran responsabilidad que tenemos al recibir todos los días a nuestros alumnos. Que demos nuestro mayor esfuerzo por sacar adelante la educación de nuestro país. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes El profesorado que necesitamos para la educación que queremos 1943-2023 Año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Año del 80 a.